Año 2017, un grupo de guerreros se embarcaron en una aventura sin cuartel para conseguir la legendaria espada maestra. Lo que hicieron con ella es un misterio. Un año después, en 2018, estos guerreros se atrevieron con el desafío de derrotar al segundo líder de gimnasio de la región de Cantor. Y desde entonces, nunca más se supo de ellos. Pero como dicen, no hay dos sin tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!